Bueno, Rafael, como miran, ahorita ya está cerca de madera, ya quedó terminada. Duré para hacerlo aquí con mi hermano y el primo tres días para hacer los 12 postes metálicos que pusimos ahí de hasta a este lado, que vienen siendo como unos 100 pies más o menos de cerca de la establazón de madera, pero los postes son metálicos. Y ahorita ya recogimos aquí todas las cosas que la pedacera de los barrotes que habían quedado ahí y pues sobró material como quiera para seguir haciendo la otra cerca como esa que está ahí, que ya está muy deteriorada, ya se está ladeando para los lados. Ya le pusimos unos tornillos allá en aquella esquina y pues ahorita les voy a mostrar aquí el trabajo, cómo quedó. Para ahí si quieren opinar o contratar ahí, me contactan ahí en Kingyotu. A estas tablas de esta cerca le pusimos, lo cargamos con tornillos porque pues no quisieron con clavos, porque decían que traspasaban la madera y con el tiempo pues se soltaban. Así que, así quedó y el barrata de aquí debajo del de 2 por 10, aquí le hicimos el corte en 45 y le dejamos la cejita aquí donde va sentada la madera esta. Y ahí como miran, desde aquí hasta allá, todo está a nivel, le tiramos un hilo y aquí le pusimos tornillos de esos de, son como un 10 milimétrico, sí un 10 o 9 milimétrico de 2 pulgadas y casi 3 pulgadas. Este tornillo es el que va para adentro donde están los tubos de metal, lo taladramos así para allá, dos tornillos en cada tubo y la pegazón pues no se pudo hacer en 45, aquí donde van los barrotes porque si lo hubiéramos dejado así el corte en 45 así del lado así para acá y ya estaba montado aquí a la meta de atornillar estos tornillos que iban a pegar ya en todo el tubo de metal, se iba a hacer una grieta así y no iba a funcionar muy bien, no se iba a mirar bien, así que la mejor opción pues era así ponerlo así parejito. Sí, aquí no quedó muy, muy derechón aquí porque ahí estaba habiendo fallas ahí con el cerrucho para que quedara bien sellado ahí el barrote. Y pues, pues está cerca más o menos de ahí de la tierra, de abajo hacia arriba, vienen siendo más o menos unos 7 pies de ahí de la tierra ahí, de ahí. Hasta allá hasta arriba vienen siendo 7 pies de altura y de largo hasta allá, hasta la otra orilla, vienen siendo alrededor de 100 pies de largo. Y pues, había mirado en los videos anteriores donde empezamos aquí el proyecto este, el trabajo, la cerca que estaba hacia el otro lado, nomás la montamos de este lado así, nomás la pegamos ahí con las barrotes que pusimos hacia alrededor por acá al lado para, la atornillamos para que ya no se cayera para allá, el dueño no la quiso que nos la llevaron hacia allá al dumpster a tirar toda la madera. Y pues, aquí anduvimos recogiendo aquí todo el material que había sobrado, como esos barrotes que estaban ahí de 2 por 10. Y ahorita nomás que aquí andaba checando para ver si no se nos olvidó algo aquí que atornillar alguna tablilla de esas que van así para arriba. Y pues, bueno, el siguiente proyecto aquí va a ser la cerca esta de madera, nomás la llegamos hasta aquí porque esta es la antigua cerca que estaba aquí y como miren la diferencia, esta es la nueva, este es el tubo metálico y esta es la cerca anterior que nomás la pegamos aquí a los barrotes que están ahí y aquí en el tubo para que no se mueva para allá, no se va a caer. O sea que esta cerca todavía le va a faltar hacia allá y ahí como miren hasta allá, hasta que el rumbo va a llegar toda la cerca esta nueva, nomás que ahorita ya no se alcanzó el tiempo porque ya ahorita en la noche va a empezar a llover y pues ya no hay chance para andar haciendo pozos ni nada de eso. Esos son los tubos metálicos que le pusimos a la cerca, los que andaban los pozos, fue lo que le pusimos ahí, o sea, vienen siendo estos. ¿Y cuántos sobraron? Sobraron como unos 15, pero es para esa cerca que falta el pedazo de ahí, está ya, se lleva como unos 7, 7 postes de esos metálicos, ahí se lleva otro en la esquina y tal vez otro ahí, son 9, más o menos es lo que se lleva ahí, sobran como unos 3 y se va a ocupar todo de aquel lado que acerca también se va a hacer, pero ya más adelante, bueno raza, nomás les digo que se suscriban al canal para seguir haciendo más videos, ahí si quieren comentar o contactarme por si tienen algún trabajo que quieren que les haga de roofing, de cercas, de todo tipo porches, ahí contáctenme ahí, déjenme un comentario y pues yo les hablo raza.